La prensa basura discrimina a Pedro Castillo. El día de hoy salió Beto Ortiz en su programa a decirle que lo malo de elegir como presidente a un campesino es que cree que el país es su chacra. Es realmente indignante cómo un periodista puede expresarse así del presidente de la república. No lo está criticando por sus ideas, por sus propuestas. No, lo está denigrando por ser un campesino. Y esta es la prensa basura que apoyó a Keiko Fujimori. Aquellos que odian a Castillo y a la gente de Perú Libre por levantar un programa de izquierda, por hablar de realizar grandes cambios y por un clasismo, un racismo, porque no soportan que un campesino, que un hombre de la chaca sea presidente. Es increíble realmente cómo se puede permitir que haya periodistas de esta calaña que discriminan al pueblo. Porque no solamente están discriminando a Pedro Castillo, están discriminando a todos los campesinos del Perú. Es decir, estos periodistas tienen un desprecio por los sectores más pobres del país. Querían que su presidente sea alguien de Lima, alguien que tiene una vida burguesa, aginerada. Cuando ya hemos tenido presidentes así, que han sido un desastre, ¿no? Que han sido corruptos, que no han hecho nada por el pueblo. A Castillo se le puede criticar por sus ideas y de aquí yo le he criticado. Pero jamás, ¿no? Despreciaría a Castillo por ser un campesino. Esto demuestra lo inmoral que son los periodistas, ¿no? Se llenan la boca hablando de inclusión cuando muestran un desprecio por los sectores más humildes del país. De aquí tenemos que repudiar las expresiones de Beto Ortiz y de toda esta prensa basura que desprecia al presidente por su origen, por la clase social a la que pertenece y también desprecio a los que lo votaron, porque ustedes recordarán todas esas expresiones clasistas y racistas que se dieron en la campaña electoral de muchos sectores pobres del país, de muchos sectores del interior, de los Andes, de provincias, por haber votado por Pedro Castillo. Esta gente, hasta ahora, no acepta el resultado electoral precisamente por eso, porque no soporta que alguien de origen humilde haya llegado a ser presidente y no soporta que lo hayan votado los sectores más pobres del país. Bueno, me gustaría saber qué piensan sobre esto. Les pediría que comenten el video, que se suscriban al canal y que le den like.